¡Vámonos! Todo es increíble Todo es genial Tiene equipo tubar Todo es increíble La vez no se necesitan ¿Qué es la gran aventura Lego? Bueno, es difícil deducirlo del título El mundo entero es creado con ladrillos Lego O como yo los llamo, ladrillos Y está habitado de figuras de Lego O como deberían llamarse Personas Mi personaje, Emmett Es un tipo normal que termina en una loca aventura Con personalidades famosas Sí, fue divertido Pero bueno, había egos enormes en el set Obvio, como en todas mis películas Batman es el personaje principal Y esta no es la excepción No hay duda de que el estelar de esta película es ¡Yo! ¡Hola a todos! ¡Silencio! ¡Upsi! ¡No, yo soy el estelar! Sí, yo mejor no me metí La mejor parte es que todos estos mundos de Lego se reúnen en un lugar Como el de piratas, el de caballeros, el de vikingos ¡Y la nube de la Tierra, Coco! Odio este lugar Hay superhéroes ¡Ninjas, caballeros, piratas! Hay un perro espacial, gato espacial, sillas espaciales, repisas espaciales Ah, creo que comida espacial Helado de astronauta Tenemos leche de astronauta Ah, repisas Dije repisas Policías, vaqueros, extraños, gatos, unicornio ¿Quién dijo que era extraño? ¿A quién vienen a ver? Vengo a verte en el suelo ¡Ay, no! A la primera como siempre Los directores son fabulosos Phil y Chris son hombres muy talentosos Son enormes, como torres gigantescas Son fenómenos Ellos nos levantaban Y nos movían Físicamente por todo el set No me agradó No soy de utilería Se hicieron bromas muy graciosas en el set La mayoría a mí Como broma hicieron una enorme fiesta Y no me invitaron Cada sábado Y luego me lo restregaban el lunes Decían, la fiesta estuvo increíble Y cuando yo aparecía dejaban de hablar y así ¿El presidente de negocios? Genial Siempre estaba poniendo curiosas trampas ¡Robots! ¡Destruyanlo! Y nos disparaban Con láser, la verdad Y nos hacían volar Para que tuvieran que volvernos a armar Le puso pegamento a mi sopa Eso... Eso fue... Divertido Ay, no, no fueron bromas Auténticamente intentaba destruirlos a todos ¿Qué acaba de decir? La gran aventura Lego Muy pronto en cines No se la pierdan ¿Qué? ¿Qué dije? La gran aventura Lego Voy a hablar como Batman Tengo que hablar así Solo en cines